En este video voy a resolver el siguiente circuito mixto. ¿Por qué se le llama mixto? Porque está conformado por una resistencia en serie y unas en paralelo. Aquí se nos pide calcular V1, la cual es esta diferencia potencial en esta resistencia, V2 en esta resistencia, V3 en esta resistencia. La resistencia total del circuito, la corriente total del circuito y la corriente en cada uno de los elementos. I1 viene siendo esta corriente que circula por aquí. I2 es esta que circula por aquí por la de 5 ohms. I3 es la que circula por la resistencia de 15 ohms. Primero lo que voy a hacer es calcular la resistencia total. RT es igual a... Primero vamos a calcular la suma de las resistencias en paralelo. Por lo cual, primero voy a hacer la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo. R1 está en paralelo con R2. Y esa resistencia en esas dos es con el inverso, el inverso de cada de estos valores. 1 entre 5 más 1 entre 15. Hacemos la suma de fracciones. Vamos a tomar un número, en dado caso de no tener una calculadora. Un número en el cual podamos dividir el 5 y el 15 exactamente. Vamos a tomar el número... Ese número es el 15. El 15, si lo dividimos entre 5 es 3, y si lo dividimos entre 15 es 1. También puede ser otros como el 30, 45, pero siempre vamos a tomar el menor de esos números. Por lo cual es el 15. Entonces, ese 15 se va a multiplicar por cada una de esas fracciones. 1 entre 5 más 15 por 1 entre 15. R equivalente. Y 15 entre 5 es 3, y multiplica por el numerador 1, más 15 entre 15 es 1, y multiplica por el numerador 1, y eso es 1, entre ese número que tomamos, que es 15. 3 más 4, 3 por 1 es 3, más 1 es 4, es igual a 4. 4 entre 15, volteamos, y eso es igual a 15 entre 4, 15 entre 4, es 3.75. Voy a poner aquí que la resistencia equivalente es 3.75 ohms. Una vez esto voy a obtener la resistencia total, que es la suma de la resistencia en serie, con la resistencia que nos resultó de esta suma en paralelo. Es 10 ohms más 3.75 es 13.75 ohms. Una vez que ya obtuve la resistencia total del circuito, voy a obtener la corriente total del circuito. Y es dividiendo el voltaje por la resistencia total. Lo voy a hacer aquí. Y es igual a 10 voltios entre 13.75 ohms. Y eso es igual a 0.73, lo estoy redondeando, 0.73 amperes. Por lo cual, por aquí, van a salir 0.73 amperes. Van a pasar 0.73 por aquí, por lo cual I1 es 0.73 amperes. Pero, en este nodo, se va a dividir la corriente en la resistencia de 5 ohms y en la de 15 ohmios. Vemos que 15 es el triple de 5, por lo tanto, por aquí va a pasar el triple de corriente que lo que va a pasar por aquí. Entre menor sea la resistencia, más corriente va a pasar. Y voy a calcular eso con la ley de ohm también. I2 es igual a V, es decir, 10... No. Primero, necesito calcular la caída de tensión. ¿Por qué? Porque este voltaje que está aquí no es el mismo de aquí. Por lo tanto, primero voy a calcular la caída de tensión. Nos conviene, es mejor. La caída de tensión, vemos que en un circuito, esta resistencia está en serie con estas dos. Estas dos están en paralelo, pero esta está en serie con estas. Porque la corriente que circule por aquí, va a ser la misma que circule en la suma de estas dos. Por lo tanto, primero voy a calcular el V1. V1 lo voy a hacer con la multiplicación de I1, es decir, la corriente que circula por aquí, por la resistencia, por R. V1 es igual a, ¿cuál es la corriente que circula por aquí? Es esta, es la misma, 0.73 amperas por 10 ohms. Y eso es igual a 7.3 voltios. Ahora, V2, por simple lógica, el voltaje total del circuito son 10 voltios. Y en la caída de tensión, la suma de, por ejemplo, la caída de tensión que hay aquí, aquí, V1, V2 y V3 son la misma. Son la misma, todavía no sabemos. V2, sí, vamos a hacer lo siguiente. VT, VT, 10 voltios, VT vale 10, 10 voltios. Vamos a restarle V1, menos V1, esto se llama leyes de voltajes de Kirchhoff. Le voy a poner aquí, leyes de voltajes de Kirchhoff, es, eh, 10 voltios menos V1, V1, ¿cuánto vale? 7.3. Menos V2 y V3. Pero menos V2, con cualquiera de estas dos, basta, porque estas dos son la misma. Por lo tanto, voy a poner V2, menos V2. Este es igual a... Perdón, ya no necesito poner, vete aquí. Aquí lo voy a igualar a cero. Cero es igual a 10 voltios, menos 7.3, es igual a 2.7 voltios, menos V2. Y voy a despejar V2, y me va a quedar, menos V2 es igual a menos 2.7 voltios. Si multiplico ambos lados por menos 1, para que no se me altere esta ecuación, se me van a hacer positivos ambos miembros de la igualdad. Y me va a quedar que V2 es igual a 2.7 voltios. Lo voy a poner aquí, espero no hacer un cochinero, V2 es igual a 2.7 voltios. Y V3 es lo mismo que V2, entonces V3 también es igual a 2.7 voltios. Ya tenemos V1, V2 y V3. Y la suma de V1 con cualquiera de estas dos me da el voltaje total que son 10 voltios. ¿Por qué con cualquiera de las dos? ¿Por qué? Porque estas dos tienen el mismo voltaje, la diferencia de potencial. Por lo cual, una vez esto ya puedo calcular I2 y I3. I2 es la corriente que pasa por aquí, I3 es la que pasa por esta resistencia. Y lo voy a hacer con la misma ley de Ohm. I2 es igual al voltaje que hay aquí, que son ¿cuánto? 2.7 voltios entre la resistencia que son 5 Ohms. 2.7 entre 5 es igual a 0.54 amperes. Y I3 es igual al mismo, 2.7 voltios entre 15 Ohms. Nos va a dar 3 veces menos esta cantidad. 2.7 entre 15 es igual a 0.18 amperes. Y vemos esta, por ejemplo, 0.18 por 3 me da 0.56. 0.54, perdón. 0.54 y aquí estoy comprobando que el triple de lo que hay aquí, perdón, lo que hay aquí es el triple de lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque esta resistencia es el triple que esta. Y como es mayor esta resistencia 3 veces que esta, es 3 veces corriente menos. Y este circuito ha quedado resuelto.